Sí, claro que sí, claro, no, 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 Marcelo hizo una labor importantísima como secretario de Relaciones Exteriores, nos ayudó mucho, igual que Adán, desde el gobierno de Tabasco, luego lo invité a participar en la Secretaría de Gobernación, me ayudó. Lo que pasa es que todos tenemos nuestras aspiraciones y son legítimas, es decir, a ver, ya estuve aquí, deseo participar en otra cosa, pero aquí están las puertas abiertas para muchos de los que están pensando en otros asuntos, otros planes, se respeta eso.